El más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Palabras de San Pedro y Jorge. Buenos días a todos los presentes, autoridades municipales, educativas, representantes de entidades intermedias del distrito, colegas, docentes, alumnos, y comunidad del Partido de Navarro. Nos encontramos hoy reunidos aquí para darle apertura a la primera feria del libro, la cultura y el arte de Navarro. Un evento pensado con la intención de crear un espacio educativo y cultural para el fomento del libro, promoción de la lectura y difusión del conocimiento, integrando de esta forma las distintas expresiones sociales contemporáneas. A continuación entonaremos las estropas del himno nacional argentino.